El Ministerio de Defensa Nacional con respeto a este tema, el tema de la investigación, ha tenido dos etapas de actuación. Una primera etapa en los primeros días de producido el accidente en junio del año pasado, donde por lo que estamos comprometidos, que es de la salvaguardia de la vida humana en el mar, se procedió en consecuencia. Pasado ese periodo inicial, cuando por las distintas circunstancias que emanan de la propia investigación, se entendió que los tiempos ya ameritaban a no seguir con ella, eso así se hizo. Y luego se ingresó en una nueva etapa, que es la de rescate de los activos que pueden haber existido luego de este accidente, del propio naufragio o en este caso la pérdida del avión. En ese proceso estamos regidos por lo que es el Código Civil y por lo que es también la Ley 17.121, que determina que la autoridad marítima, en ese caso la Prefectura Nacional Laval, solamente tiene responsabilidad de comando y control de las actividades, pero no de ejecución de las mismas. Por lo tanto, las actividades que se han realizado por parte de buquis y personal de nuestra Armada Nacional tienen un único sentido, y es el sentido de la colaboración con la justicia.